Música Bueno, pues después de la charla con Midalia Machín, parlamentaria regional por coalición canaria, interesante para conocer algunos aspectos en torno a lo que se está haciendo en el Parlamento, iniciamos ya la tertulia, el análisis de las cosas de este viernes y de la semana, jornada de pleno en el cabildo de Lanzarote, de pleno y de, en fin, discrepancias, y de alguna que otra anécdota un tanto graciosa, y que a lo mejor tiene hasta consecuencias políticas en ese partido un poquillo graves, todo a cuenta de la bandera de las siete estrellas, ahora se lo cuento. Antes saludamos a Saúl García, periodista que nos acompaña. ¿Qué tal, Saúl? Pues muy bien, Jaime. Buenas tardes. Buen viernes. Y también directamente de la destiladera de Radio Lanzarote, hoy que vamos con prisa, no le voy a preguntar ni cómo le ha ido, de Alberto Acosta. ¿Qué tal, Berto? Buenas tardes, gracias por invitarme y deseando inaugurar el puente, como dices tú. Si tenías previsto contarme algo de la destiladera, te lo dejamos para el martes. Te lo ahorras, es verdad, el martes, que será martes y 13, verás qué risa. Y hoy debuta en esta tertulia el hombre que inspirará las letras de las murgas del carnaval 2016. Se ven su, y Rodríguez, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Me guste o no. Me guste o no, eso te iba a decir, como en concejal. Creo que todavía la ley mordaza no ha llegado a las murgas, así que deben aprovechar por ahí, porque veo que hay otros reductos de expresión que con la puesta en práctica de esta ley lo van a tener mucho más complicado para poder opinar, o sea que aprovechar en los carnavales entonces. Ah, bueno, te iba a decir que serás consciente de ello ya, ¿no? Yo creo que forma parte, es algo inherente al cargo, ¿no? Es decir, estar en el ojo de mira y en el punto de mira y evidentemente, claro, soy plenamente consciente de que no solamente las murgas, sino todos los grupos del carnaval tienen el ojito puesto en qué pasitos son los que uno va dando y en por dónde vas a dirigir la fiesta. Bueno, pues Sebensu ha estado ahí por primera vez con nosotros, ojalá que no sea la última, para tratar de enriquecer un tanto todos estos análisis, pero aparte de las murgas, hacía una cuestión personal, una pregunta, no la quitamos de encima y vamos a otras cosas ya, porque te has echado amiguitos nuevos, que son el colectivo de rockeros que están enfadados. No, lo siguiente contigo por quitar el tradicional concierto de rock de los San Gineles y privatizarlo, ¿no? Y sacarlo de la fiesta de San Ginés y dárselo a una empresa privada. Es lo que he leído en Facebook. Bueno, privatizarlo, todo depende de cómo se mire, vamos a ver, privatizarlo porque se le da a una empresa privada y quién lo hacía los años anteriores. Yo entiendo evidentemente que pueda haber cierto malestar entre los colectivos de rock, es más, lo entiende e incluso hasta lo esperaba, por una cuestión muy sencilla, porque lo que se ha hecho ha sido sacar el festival de rock de las fiestas de San Ginés. Ojo, sacarlo es una cosa y aniquilarlo, cargárselo, es otra cosa bastante distinta. ¿Cómo se llega a esa conclusión? Por una parte, llegamos a un San Ginés con un presupuesto bastante escasito. De hecho, ya ha salido en la prensa que hubo que hacer cierta modificación presupuestaria para tener algo de dinero con el que poder asumir el desarrollo de esa fiesta. Y empiezas a mirar y ves que, por ejemplo, el festival de rock del año pasado había salido por cerca de 47.000 euros, que no es poco dinero. También hecho a través de una productora. No sé si es que el año pasado no estaba privatizado o es privatizado según quién lo haga. Y entonces eso te deja pensando como, caramba, 47.000 euros, no se podría hacer con menos, probablemente. La cuestión es pararse a pensar y decir, un festival de rock, ¿por qué, para qué y para quién? Entonces partimos de la base de que el rock es música, de que música es cultura, de que tenemos bastante, y bueno, además, grupos de rock dentro de la isla. Tenemos bastante, entonces. Bien, tú eres concejal de festejos y ¿qué es lo que tienes que hacer? Pues intentar garantizar que los grupos, promotores culturales de la isla, porque entendemos que el rock también es cultura y también son promotores, sectores culturales de la isla, tengan un espacio en el que actuar, pero que además lo tengan de una manera, yo entiendo, que mínimamente digna. Y démonos cuenta de cuál ha sido el espacio que se ha reservado al rock en San Ginés. No te hablo en los dos, tres, últimos cuatro años, que inmediatamente vamos y señalamos al que estaba hasta el otro día, sino en las últimas décadas. Yo sí he hecho ese esfuerzo de mirar el programa de actos de San Ginés de las últimas décadas, en plural, para que se me oiga la S final, porque como buen canario lo aspiro. Y evidentemente, el festival de rock se hacía un lunes, un martes, otras veces un miércoles, según donde cuadrara. A horas un poco raras, un día a las seis de la tarde, otro día a las siete. Y es decir, a horas un poco extrañísimas para terminar a no sé qué horas. ¿Qué es lo que ocurría? Pues cosas como que, por ejemplo, que la asistencia no fuera la debida, que el protagonismo que debiera tener el rock no era el debido. Entonces, partiendo de la incapacidad económica de poder asumirlo en San Ginés, de que el encaje que tenía dentro de la fiesta de San Ginés no era el que merecía. En esa serie de grupos hemos dicho, vamos a sacar, a sacarlo. Dentro de esa filosofía empezamos a ver distintas productoras. No me tengo que quedar solamente con la que lo hizo el año pasado y cobró 47 mil euros. Y si se enfada, se enfadó. ¿Baja usted el precio? Bien, hay más productoras. No solamente en la isla, en el archipiélago y demás. Y entre las muchas ofertas que me llega, hay una que es la del click and roll. ¿Vale? Que fue lo que comentaba el otro día en el pleno. Y que es lo que me imagino que habrá trascendido ahora a los distintos colectivos. Y que es lo que se estará comentando en las redes sociales. Sí, sí. ¿Qué ventaja es lo que tiene? Primero, lo hacemos dentro del límite de un contrato menor. Es decir, por debajo de los 18 mil euros. Segundo, el click and roll que se haga en Arrecife, forma parte de un circuito regional. Es decir, que lo que se haga aquí tendrá un paralelismo en Gran Canaria, en Tenerife y en otra isla más que está pendiente de confirmarlo. ¿Esto qué nos va a permitir? Por una parte, que determinados grupos de fuera, de otras islas, puedan venir a Lanzarote a tocar. A aprovechar lo que yo llamo el barco de los cantantes. Sí, pero fíjense que interesante. Porque los grupos de aquí, de Lanzarote, de la misma manera que vino de Tenerife o vino de Gran Canaria a tocar aquí, un grupo de Lanzarote podrá ir para allá. ¿Eso se había hecho hasta ahora con los grupos de rock? ¿Se había tenido esa diferencia con los grupos de rock? Al mismo tiempo, la promoción que va a tener a nivel regional, ese espectáculo de rock que se haga, que va a ser, evidentemente, una promoción, como decía, a nivel regional, una promoción bastante más amplia con su protagonismo, etcétera, etcétera, que además va a hacer que los grupos de Lanzarote suenen en cadenas de música de bastante importancia antes de la celebración del propio evento, es decir, que ahí estamos contribuyendo a que los grupos locales se promocionen en una emisora importante de música a nivel regional, que además el acto va a ser grabado y retransmitido en streaming a través de... Es decir, que son muchas las ventajas, porque ya veo que queda clara un poco la idea de que en verdad no se busca hacer un maltrato, en verdad no es son cuatro peludos, no, no, no. No, lo que se trata es de buscar cierta dignificación de ese evento. Hombre, peludos sí son, pero... No necesariamente, no necesariamente, porque yo a lo sumo tengo un poco de barba y me gusta también la música rock, o sea... No en el sentido peyorativo, claro, evidentemente, ¿no? Que, bueno, ¿alguna vuelta al tema rock o cambiamos de asunto? No, yo creo que las quejas, por lo que yo he visto, viene más casi por una cuestión también, vamos a decir, sentimental, es decir, que es un festival de rock muy arraigado, y que lleva muchos años, entonces hay quejas de que se podían haber trasladado otros, otro tipo de eventos o relacionados con otro tipo de música que parece que son intocables o que pertenecen a la Fiesta de San Gines, y hay gente que considera que eso pertenece a la Fiesta de San Gines, tanto como cualquier otra... No creo que sea tanto un problema, quizá, de que haya falta de oferta de rock o sitios donde puedan tocar, que eso ya cada uno tiene su opinión, pero últimamente sí que hay bastante... Pero cualquier decisión... No creo que el rock vaya a desaparecer de San Gines, el rock puede seguir teniendo presencia dentro de San Gines, lo que pasa que si hacemos un festival, lo que uno tiene que pensar como gestor, como concejal, como responsable de un área es, ¿para qué hago yo un festival? ¿Solamente para decirte, te pongo un escenario para que toques un ratito? ¿O hacemos lo que estamos haciendo y te estamos garantizando una proyección un poquito más allá? A mí me parece que la propuesta que estoy haciendo, para los grupos de rock de la isla a los que hay intención de apoyar, es mucho mejor. ¿Tú has sido algún concierto de esos a lo largo de tu vida, Alberto? ¿De rock and roll o de estos de San Gines? De San Gines, de... Ah, no, no, nunca, nunca, nunca... ¿Nunca he ido? Nunca he coincidido. A lo mejor sí vino, me acuerdo, pero es que... Nunca he coincidido, nunca he coincidido. También es verdad que ya después de mayor ya no me veo con concierto.